Música Nació en el barrio La Aguada, en Báhuaro. Gratos recuerdos de su infancia, padres campesinos que le enseñaron a leer antes de ir a la escuela y se hizo maestro por el resto de su vida. También vinicultor, historias que merecen ser contadas en la voz de nuestro invitado de hoy, Abilio Torres Batista, La Vida Misma. ¿Es verdad que su nombre Abilio lo define como un hombre habilidoso? Es muy probable, pero siempre que me dicen, eres inteligente, digo, no, tal vez habilidoso. Bien joven entra a la escuela de comercio a estudiar contabilidad y a la planta primero de mayo a ejercerla. ¿Cómo fue? Yo estaba estudiando contabilidad y en lo que fue la planta primero de mayo trabajaba un familiar mío que conocía que yo podía desarrollar allí alguna actividad y entonces entré como auxiliar de contabilidad. Abilio, usted siempre quiso ser médico, pero la vida lo llevó al magisterio. Me gustaría que me contara. Sí, yo siempre quise ser médico y toda mi familia siempre hablaba de eso. En una oportunidad mi papá campesino, yo soy de origen campesino, me dijo, no vas a poder estudiar medicina porque la situación del país no lo permite. Yo seguí aspirando a ello. Llegué a hacer unos test de premédica, pero de ahí pasé al servicio militar en la frontera, en la división fronteriza. Y el general de ejército nos designó para que trabajáramos en el magisterio. Pasamos cursos, llegué a obtener la posibilidad de trabajar en secundaria básica, estuve todo el tiempo en el servicio militar. Cuando concluí allí ya tenía algunas responsabilidades en la sección política. Y cuando fuimos a licenciarnos vino el viceministro de educación y se reunió con nosotros, por cierto, en el Moncada y nos pidió que como ya teníamos cierta preparación, que por qué no nos quedábamos en educación. Y hasta ahí llegó precisamente la aspiración. Yo como fundador de la juventud comunista y demás, pues no puse objeción y entré al magisterio. ¿Qué es la Escuela Básica de Instrucción Revolucionaria? Ah, bueno, esa es la Evir. Cuando en el año aproximadamente 61, 62, surgió la Escuela Básica de Instrucción Revolucionaria. Ahí comenzamos a prepararnos por los jóvenes rebeldes, luego por la juventud comunista y recibíamos cursos de instrucción política. La Escuela Básica de Instrucción Revolucionaria nos preparó, nos dio la posibilidad a nosotros de entender mucho más cuál era el proceso por el que estábamos pasando. ¿Qué recuerda de esos años en que incursionó en la docencia en Vanez? A Vanez fui a parar precisamente cuando me licencié de la FARC. Me mandaron para acá, llegué ahí a la dirección provincial de educación, dio la casualidad que yo había concluido allá preparándome para ciencias biológicas. Y estuve allá en Vanez más de siete años. Me pusieron de activista de la UJC, fui nuevamente otra vez al turquino con los estudiantes. De ahí pasé a director de una secundaria básica, dirigí unas escuelas al campo, fui director de Antilla, de la secundaria básica de Antilla, que era el más alto centro docente que había en Antilla en aquella época. Pasé entonces a la dirección regional de educación, a dirigir el equipo de secundaria básica. De ahí llegué entonces a ser el subdirector de la región de Vanez, hasta el momento en que ya concluí allá y vine para Holguín a fines del año 73. Y precisamente en el año 1973 fue subdirector de las escuelas secundarias Camilo Cienfuegos y José Martí, y también fue fundador de la escuela vocacional Holguinera. Imagino el orgullo que siente de esa etapa de su vida. Eso me acabó de enamorar de la docencia. Fui el subdirector de la Camilo Cienfuegos. Allí dirigimos la escuela al campo, tuvimos buenos resultados, y cuando me enfermé, ahí tuve hepatitis, y me pasaron entonces al director de la Camilo. Entré de subdirector, pero pasó el que era director allí para Prevarona, y me quedé yo de director. De ahí, como me enfermé, pasé de subdirector a la Martí. La directora, que era de Santiago de Cuba, se marchó, y me quedé director. Hasta ahí llegaron el compañero Paco San, Manuel Vázquez, que falleció, William Leiva, que falleció también, y me propusieron que fuera para la fundación de la escuela vocacional José Martí. Y de ahí, bueno, pues entré a la vocacional en agosto del año 75, y eso me enorgullece mucho. Soy fundador de la escuela vocacional, que luego después transitó. Se jubila en la escuela vocacional José Martí, y es a partir de ese momento en que se dedica con más seriedad a la elaboración de vinos, porque esa historia venía de tiempo atrás. En la familia mía, siempre algunos de ellos habían elaborado vinos, pero eso en mí estaba ahí, en potencia, la dama. En el año 75, cuando nosotros entramos en, de acá de la Martí, fueron para allá conmigo, a dirigir lo que era la parte de pre, de la vocacional, porque recuerdas que era pre y secundaria básica. Fue, entre los profesores, fue Fabio de la Cruz, que tenía una plantación de uva en su casa, y de ahí me renació o me enamoró nuevamente del problema de la producción de vino. Cosa que después, cuando fueron creciendo los intereses, mi hijo también se interesó por eso y demás. Los vinos se le han traído muchas satisfacciones. Su marca es Casa Vitorien. ¿Por qué? Casa Vitorien, sí, porque la bodega es Torre Aguilera, pero cuando nosotros quisimos registrar la marca, los torres de España son muy famosos, ¿no? Pero ahí yo quise inscribir mis vinos como torres de oriente, y me dijeron, mira, torres, etcétera, etcétera. Pero entonces, como ya mi hijo y nosotros habíamos escrito algunas leyendas sobre cómo había surgido el vino y demás, yo dije, bueno, vamos a ponerle Vitorien. Y entonces pusimos un elemento importante que era la casa, que es la casa que era de mis abuelos, después de mis padres, ahí en Vista Alegre, ¿no? Vi de vino, té de torres y oriente de oriente. De todos modos, ahí dice vino a torres de oriente. Siempre Martiano, vicepresidente de la Sociedad Cultural José Martí en Holguín. Siempre Martiano porque eso lo aprendí precisamente de mi familia. Porque mi padre, aquel campesino humilde que había logrado solamente el cuarto grado, siempre fue una gente revolucionaria, Martiana, y respetuosa en ese sentido. Y bueno, encaminado ahí en la vocacional, sustentado con fuerza con Martí, pues ya en la Sociedad Cultural José Martí formé parte de ella. Y ahora, hace unos cuantos años que estoy en la vicepresidencia de la Junta Provincial. Pertenece también a la Cátedra de Medicina Natural y Tradicional de la Universidad de Ciencias Médicas. ¿Cuál es su vínculo con ellos? Soy colaborador. Realmente el Club Vallado, al que pertenezco, de los vinicultores, siempre ha tenido muy buena relación con la Cátedra de Medicina Natural y Tradicional. Pero además, en la siembra que nosotros tenemos de la vocacional, en casi todas las instituciones, hay exalumnos, ¿no? Nosotros somos colaboradores de la Cátedra de Medicina Natural y Tradicional, y eso también nos enorgullece y nos sirve de mucho. Porque nosotros de ahí es que explicamos el valor terapéutico que tienen nuestros vinos y demás. Eso realmente nos ha ayudado mucho, 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 mucho. Volvemos a los vinos, porque en la radio tiene una sección donde habla de vinos. Eso se lo agradezco a Odelta. Se celebró aquí el Festival Nacional del Vino, porque existe una coordinadora nacional y se hacen festivales en todas las provincias. Se hacían hasta el momento de la COVID. Y en ese momento fuimos el compañero Rosel, que es el presidente del club, y yo ahí a presentar el programa del festival. Y Odelta me dijo, ¿y por qué usted no viene y hacemos aquí un programa? Y desde entonces, aproximadamente en junio de, ahora va a ser cuatro años, martes por martes, estamos hablando de vino, como decimos. Y muy cerca. Tan cerca, tan cerca que se siente el aroma. ¿Cuán importante ha sido la familia para usted? Bueno, ya ahorita dije que soy de extracción muy humilde, campesino. Yo nací en La Guada. Realmente es una familia, la constituida a partir de mis padres, una familia bastante corta. Bueno, yo fui hijo único hasta los 15 años, y tengo, por lo tanto, una sola hermana, que es la vicerrectora académica de Ciencias Médicas. Somos nada más que nosotros dos. Pero esa familia humilde, esa familia que se ha multiplicado, o es la esencia del orgullo de vivir, del deseo de vivir, de perpetuarse, de, realmente, de, como se dice en el buen cubano, de echar para adelante. ¿Cuál es su mayor satisfacción? Haber vivido en la época en que he vivido. Porque cuando, en aquel año 57 del que hablé ahorita, mi papá me dijo que no podía ser universitario porque la situación era muy compleja, al poco tiempo, me supo decir, hay un hombre en la sierra, se llama Fidel, las cosas van a cambiar. A partir de ahí fue patrulla juvenil, jóvenes rebeldes, juventud comunista, colaboración con el Ministerio de Interior y con la FARC, el cumplimiento de mi servicio militar. Esa realmente es mi satisfacción, estar y desarrollarme en la época cubana que estamos viviendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.